iniciando las voy a hacer día todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional para todos ustedes señores que ya me la quieren matar a pobre yo le he dicho a ustedes que no me haga mis intereses con ella y es que el alcalde de sabaneta construirá panteón a fefita la grande sobre este acto tan memorial de parte de este alcalde hacia fefita bueno dice aquí que el alcalde félix martes del municipio de sabaneta como un cabecera de la provincia santiago rodríguez dijo el sábado que construirá un panteón a manuela josefa cabrera taveras conocido en el mundo de la música como fefita la grande tras haberlo solicitado ella lo solicitó ya se está matando no es matando sino que luego que tenemos un promedio de vida de ahí en adelante todo es gratis todo es hora extra y lo único que tenemos seguro es la muerte fefita ha sido una mujer que ha ganado todos los reconocimientos habidos por haber en la república dominicana y ella entiende ella dice que uno de sus mayores deseos como es algo natural de la vida nunca estamos preparados para eso pero eso era algo que ella quería muchísima gente ha hablado han cuestionado muchísimo este este reconocimiento pero debemos entender lo que decía ahorita que cada quien ve la vida desde su óptica cada quien disfruta de la forma que entiende cada quien tiene deseos diferentes en el caso de la vieja fefa un patrimonio cultural de nosotros los dominicanos porque representa fefita la grande la verdadera dominicanidad esa gente llana esa gente común si va eña tú ves no como algunos artistas que vienen a querer con ese extranjerismo a querer que saludo para ti mani cruz a venir a pintar de que en los dominicanos somos esto no 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 fefa es querida por el gusto popular o sea por toda la gente por eso por su forma llana de ser es una mujer que lo que usted ve de fefita en una tarima es lo mismo que usted va a ver de fefita en el salón de la presidencia en su casa cocinando sea un ser único una persona extremadamente querida por el pueblo dominicano mira yo la vez sugiero los memes y es que cuando se hubiera una publicación muere de algunos hay unos memes que decían en el principio creó dios los cielos y la tierra ya fue fiesta tenía una mata de limón ya tú puedes ver que pedro santana le construyó uno y lo enterraron lo lindo es que ella nunca lo va a usar eso fue uno de los comentarios de las personas luego de que saliera camila pero vamos de una vez el sondeo aquí mismo porque aquí estamos bien de macho fefita aplicación o aplica aplicación no 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 si o no no me si yo no no hay ley del sí o no haya oye que respetó que si está ya bella sí o no tampoco vamos a ver las declaraciones adelante bueno a petición de otro ícono internacional que está la grande nosotros hemos decidido entregarle a ella un certificado de aportación donde ella va a tener su nicho su monsoleo en el cementerio nuevo que estamos construyendo luz de la eternidad una petición de ella ella dice que no le quiere dejar nada de tarea a su familiar entonces que nosotros le arreglemos todo eso para cuando dios la mande a buscar que no lo hace ahora no va a ser ahora entonces ella va a tener ya su espacio para su descanso externo hecho en nombre del ayuntamiento de san inacio de sabaneta nosotros entonces como alcalde nos comprometemos a entregarle eso a ella y cuando se lo entreguemos a ella el compromiso que ella tiene con nosotros nada más y ir a inaugurarlo allá mismo con su acordeón como ve la medida encantadísima sobre todo estoy muy feliz y muy contenta agradecida de papá dios y de mi pueblo yo creo que mientras vida tenga me llevaré en mi corazón y donde quiera que estoy quizá ninguno de ustedes no se imaginan en el último escenario donde esta humilde mujer campesina orgullosamente serrana de mi pueblo Santiago Rodríguez ha podido llegar y donde yo he mencionado mi pueblo quiero hacer una anécdota que no quiero hacerla muy larga yo soy la única música típico que ha podido llegar a Noruega donde ese país es yo sé que mucha gente de aquí han ido 6 meses de día y 6 meses de noche yo dije gracias a Dios que me trajeron del día porque el mato y para decirle que me sentí tan feliz y tan contenta con el recibimiento que me hicieron y quiero que ustedes sepan quien me recibió yo dije yo quiero saber si yo me encontré un dominicano aquí en la Alta Gracia y tengo para decirle que quien me recibía de un pueblo una comitiva de Villa Los Almas eso es y a cada país que yo tengo la oportunidad de llegar pues tengo el honor de decir siempre como artista que me siento muy orgullosa y muy feliz y muy afortunada porque tengo seguidores de todas las nacionalidades todo el mundo quiere ver a Cupita, todo el mundo quiere ver a Cupita, todo el mundo quiere ver a Cupita y de verdad quiero que Dios, todavía estoy buscando los 80 años que cumplí pero no lo encuentro nunca, 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 nunca ¿tú qué has interpretado? bueno, hay unos cuantos merengues que sí que me identifican como mi pueblo yo lo grabé aquí a mi pueblo que se llama El Sentimiento de mi Padre, Viajando para Sabaneta está el libro nacional de Cupita de la Grande que es Fiesta San José está también mi primer disco que grabé que se llama Si Quieres Venir Que Venga que todavía hasta la fecha, mi primer merengue que grabé que todavía no era Felfita la Grande todavía la gente me lo quiere así que tocaremos ese a todo vapor, a todo vapor apropiamos bien ahí pudimos escuchar la declaración de Felfita agradecida enormemente con ese panteón para ella en el cementerio ya desde ahora luego lo van a hacer como a Selena que le esculpieron así la cara de Felfita pero es que la esculpa cuando ella era joven pues ya así que votaron nos queda pero concuerdo con lo que mencionaba Aris Mendy son decisiones que la gente en vida toma porque lo más seguro que tiene hay gente que en vida tuve a veces unos relajando no creo que me lloren el primero que aparezca deja los pies en mi velorio no me den café a ver cada quien tiene sus aspiraciones y sus cosas que muchas veces no se las cumplen y la gente hace lo que entiende los familiares pero ya eso lo tiene ya asegurado y se usa por ejemplo en mi casa mi mamá es de Santa Ana y en mi casa mi mamá desde que estaba adolescente mi abuela abrió como una vamos a decir como una libreta como una funeraria de que tienen que pagar los mensuales cuando se embuena una gente tienen su casa eso le llaman la agrupación ajá la agrupación y le tienen sus cosas ready, nítidas usted esta en la agrupación Lidia en que agrupación en la agrupación música en la agrupación en la agrupación de la muerte de fefita de las del panteón de lo que pudiera ser su muerte claro no pero estamos hablando de una tumba de que son la tumba de muerte usted no sabe lo que la agrupación de cual agrupación agrupación bachatera pero que tiene que haber una agrupación bachatera con el tema porque yo lo que estoy calculando lo que voy a hablar de fefite usted está hablando de agrupación yo lo que estoy calculando yo estoy pensando que lo que voy a decir sobre la tumba de fefita yo no estoy en agrupación yo también pues dígalo hay que la gente entendió pero está bien dale para allá suéterle con el pinto yo no tengo que tener solo un fefita escucha que ya son gente que están más para allá que aquí ya en ella sí porque está mayorcita y ella sabe que me entiendes y ojalá que papá dios le dé más años de vida fefita pero ya una gente cuando empiece a decir que di que yo realmente yo puedo tener los sueños que tengo y yo no haría eso pues yo lo que estoy llamando la muerte con eso es que lo único seguro que tenemos el único seguro el único seguro pero para que estáis pensando si algo que va a pasar para que estáis pensando en eso la muerte es un misterio demasiado grande usted no sabe que hay después de la muerte usted no entonces usted como usted no sabe el día que usted se murió ya que hagan lo que quieran con usted en mi caso a mí de manera particular a mí me gustaría por ejemplo yo tengo una lista de mil canciones son las mil canciones favoritas mía me gustaría que eso esté sonando ahí y si algo más convencional verdad es que oiga lo que pasa yo dije me gustaría y si estamos viendo el bolsillo la muerte dos puestos científicamente para el coro denle para allá mi chico o moro según yo he escuchado o por oígame a mí denle para allá según yo he escuchado la muerte es una transición donde ya usted sale del cuerpo para que usted va al cuerpo suyo sí pero mi hijo yo lo que te digo es si es mi deseo en vida espiritualmente usted no va a ver nada y si dejamos algo ahí eh atención familia porque el lío es cuando no hay nada eso para la gente de la gente si no hay nada ah pues tú quieres que de vaina no 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 hay cuatro pero tú no quieres que te hagan nueve días de nadie no yo puedo no porque yo no estoy diciendo que no hagan nada que hagan de todo yo digo que uno yo lo que digo es y es tuyo Camilita dime que pedir tanta vaina porque uno lo que van a disfrutar de lo que tú vas a pedir es una música ya y dos poquitos a eso que vaya pero eso lo va a disfrutar la gente que te va a hablar está bien ella después que salió después de ese viaje astral ya usted no está exacto para que por ejemplo aparece usted en otra realidad para que me recuerde siempre diga mierda madre yo no he comido jamás la vida un poco asado como usted escuchó eso yo ayer yo ayer yo esta madrugada cuando cuando me acosté yo me acosté viendo algún tipo de eso de la muerte yo estaba bien una teoría yo estaba bien antes no estoy viendo vaina que porque que lo que pasa es que la gente la gente como yo nos preguntamos muchas cosas si va yo me pongo yo me pongo yo me pongo yo me pongo con inteligencia de que hay personas que dicen que cuando tú mueres supuestamente o sea hay muchas teorías pero esta me interesó mucho pero cuando tú mueres tú prácticamente no la siento porque tú saltado esta realidad entonces tú no sabes son vainas raras es mayor y me voy a hablar de ese tema porque es un tema muy profundo entiende sí bebé pero nadie está pero que está bien porque fuera de nadie nadie está diciendo yo le pregunté eso a ella que tú creas la como yo veo yo no sé yo no he ido ninguno de los que estamos aquí sabemos ninguno hemos ido pero estamos hablando bebé escucha porque tú te quedaste en la agrupación allá atrás el líder entró a una llamada yo te dejo yo te dejo escucha estamos diciendo estamos diciendo que los seres humanos si fuéramos otro y tuviéramos otra visión estuviéramos preparando desde cierta edad nuestra partida de esta tierra porque porque es un ciclo natural ya después toda la persona que sobrepasa los 70 años que se yo ya está viviendo el depósito como dicen según la organización mundial de la salud verdad entonces de ahí en adelante lo que nos quedan es deseo por ejemplo mis hijos recuérdeme así mi primo asá el coro de la esquina así mi mujer y yo en un brasier que la canción popular de lo bueno ya cuando se van llevando en la caja era de 36 cielos pero todavía la voz que va a morir todavía la gusta pero mi primo se murió hace diez años y tú sabes usted en la calle y él dijo cuando yo me muera ponga de secreto ponte el chaleco es igual de ese murió en la que llevó el caminante de santa antes se metió el viejo con un secreto ponte y chavé que la gente para que un par y que vivía y esta gente gritando atrás hay muchas peticiones raras de la gente entonces ahora que estábamos diciendo la petición de fefita no está mal con un gusto de ella y el suyo cuál sería no no voy a decir petición porque estoy que estoy que hacer petición a la semana que lo llevo la mayoría de casos que yo cada vez que un fulano se murió y mira que viene él no se quiere ir pero oye esta no yo no voy a hablar de eso porque cada vez que yo escucho fulano se murió no y ahí viene estaba ya hablando que yo no quiero morirme ya te le ha gastado a la vida 28 años para que lo sepa él se murió por el bien estaba hablando de que el uno de que como ahora la muerte no